Este pastel no tiene nada de origen animal, es absolutamente vegetal, es una receta fácil, es una receta barata, es exquisito. Así que vamos a partir con semillas de chía, que son las que van a reemplazar el huevo. Un cuarto taza, agua. En el fondo lo importante para hacer este remojo, esta especie de huevo vegano que le llaman, es que se tape la semillita. Y esto lo vamos a dejar reposar unos 5 o 10 minutos hasta que se active, que suelte el musílago, que es este gel que va a ser las veces de huevo y que nos va a permitir aglutinar. Y mientras tanto, yo voy a aprovechar esos minutitos para filetear estas cerezas que tengo acá. Aquí por supuesto pueden usar la fruta que quieran, yo encuentro que las cerezas con el chocolate combinan a la perfección, pero también funcionan las frutillas, el mango. Ahí tengo suficientes cerezas, voy a dejar otras así enteritas para decorar que se ven tan bonitas. Y por otro lado, ya pasaron unos 5 o 10 minutos y miren como el musílago de la chía se activó y tenemos esta consistencia gelatinosa. Voy a agregar también aceite de oliva, necesitamos ponerle un poquitito de grasa para que el bizcocho quede suave. Y vamos a ir incorporando. Vamos a agregar también unas gotitas de stevia. Como la Andrea está haciendo una dieta vegana, no puede consumir ni tagatosa, ni puede consumir miel, porque son desderivados animales. Entonces vamos a usar esta alternativa que es la panela. La panela es un azúcar de caña también, pero absolutamente integral. Tiene un sabor muy parecido a la miel, como a una melaza, no endulza tanto, tanto como el azúcar refinada, pero es muy rico, tiene un sabor agradable y la venden así, granulada. Entonces vamos a usar una mezcla hoy día de stevia con panela. ¿Y por qué una mezcla? Porque si tuviéramos que usar solamente stevia, usaríamos demasiada stevia y además que el sabor de la stevia sola tiende a ser un poquitito amargo. Entonces si lo mezclamos con un dulzor más potente como este, finalmente logramos un equilibrio y un nivel de dulce súper neutro y sin tanto sabor a ninguno de los dos endulzantes. Media taza de panela. Tengo panela, tengo la chía, tengo la stevia. Voy a agregar harina de arroz. Voy a poner una taza de harina de arroz. Esto es harina de avena. Si no quisieran usar harina de avena porque quisieran hacer un pastel absolutamente libre de gluten, tienen dos opciones. Una es usar una avena certificada sin gluten, que ya saben que existe porque la avena no tiene gluten en su estructura. Y lo otro es usar solamente harina de arroz. ¿Va a quedar un poquitito más harinoso y se va a tender a desgranar un poquitito? Sí, porque eso pasa con el arroz, pero de sabor va a quedar muy rico. Polvo soñar. Una cucharadita. Vamos a agregar bicarbonato. Una cucharadita. Y siempre con el bicarbonato una cucharadita de vinagre de manzana. Para que pase esto que ven ahí. Que por un tema de pH se activa y nos va a dar aire y nos va a hacer que el bizcocho nos quede más blandito. Y ahora agua de la llave a temperatura ambiente hasta que tengamos una textura homogénea, que quede como del grosor de una mezcla para un queque. Yo calculo que es aproximadamente tres cuartos tazas de agua. Y ahora sí que nos vamos con el cacao. Cacao amargo, cacao puro, que no vaya a tener azúcar ni leche adicionado. Vamos a poner media taza. Puede ser un poquitito más también. Vamos a agregarle un poquito más de agua, porque el cacao es bien seco y tiende a secar mucho las mezclas. Un poquito de agua. Aquí lo importante es que quede bien, bien mezclado, bien homogéneo, que se disuelvan todos los ingredientes, la panela. Yo voy a hacer algo que es chequear un poquitito el dulzor antes de meterlo al horno. Yo quiero que quede bien dulce, así que le agregué un par de cucharaditas más. Lista la mezcla. Miren la textura perfecta que tiene. Yo voy a usar este molde que es del año La Pera. Le puse una gotita de aceite de oliva y nos vamos con la mezcla. Me voy a llevar este bizcocho a un horno a 180 grados, precalentado esta vez. Y va a ir por entre 35-40 minutos, dependiendo del horno. Va a subir harto, a pesar de que no tiene huevos, porque tiene el bicarbonato y tiene el vinagre. Así que me lo llevo al horno. Mientras tengo el pastel en el horno, vamos a hacer el relleno, este mousse maravilloso, que tiene muy poquititos ingredientes y que el ingrediente principal son los dátiles. Yo aquí, cuando empecé a hacer el bizcocho, les puse un chorrito de agua hirviendo para remojarlos, para que se ablanden. Bien, entonces tengo acá una taza de dátiles. Como les falta un poquitito de líquido, porque quiero que esto me quede como un mousse, les voy a agregar jugo de naranja. Yo ahora calculo que es aproximadamente un cuarto de taza, pero si les falta líquido, le ponen más jugo de naranja, le ponen un poquito de agua, le ponen alguna leche vegetal, lo que ustedes quieran. Y volvemos a procesar. Miren qué rico. Es una especie como de manjar. Gracias. 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 Y listo un pastel fácil, vegano y súper rico.